Pretel, bienvenido, cuéntanos un poco cómo están los muchachos en la parte técnica para este campeonato nacional. Muy buenas tardes, pues gracias a Dios estamos súper bien, estamos afinando todo lo que es ya preparativo y finalizativo, porque nos toca ahorita una fuerte competencia que es el campeonato nacional y luego me voy a tener unos seis chicos al campeonato Panamericano para el Pacífico que es en Lima, Perú. Luego regreso, estamos unos 15 días más y ya tenemos el campeonato mundial en Holanda, pues entonces ese es el preparativo más fuerte que tenemos nosotros. ¿Y cuántos deportistas de los que estás entrenando piensas que darán resultados importantes en este campeonato nacional? Bueno, en el campeonato nacional yo espero todos, tienen que ser positivos siempre, o sea todos, pues tengo alrededor de 30 o 35 deportistas y todos van a entrar a la final y todos van a dar el 100% de su capacidad, porque gracias a Dios hasta ahorita siempre han entrado a las finales, siempre han luchado y siempre han estado luchando a podio, que es lo más importante y siempre han salido adelante, pues no puedo decirlo. ¿Cuántas categorías va a competir? Pues les diré que yo tengo chiquitos desde 4 años hasta chicos de la categoría que es la master, entonces todas las categorías las vamos a tener ahí inscritas. ¿Los entrenamientos no habéis ningún inconveniente? No, no, ningún inconveniente, se sabe que nos llueve, nos da un poquito de mal tiempo, hay veces los fuertes vientos, pero eso no es motivo para no cambiar de modalidad y ir a hacer otra cosa y seguir con el beneficio que es para los deportistas, no, porque se sabe que si llueve no podemos hacer técnica o no podemos hacer salto, pero sí podemos hacer lo que es un trabajo de pliometría o de algunas cosas variables de ahí para que compensara un poco, ¿no? ¿Qué ha sido el trabajo más duro con los chicos en este tiempo? Bueno, los chicos tienen un trabajo fuerte todos los días, porque nos toca gimnasio, les toca ruta, les toca gradas, les toca piquedas, o sea, es, o sea, todo, todo el trabajo de que se viene por un día a día es muy fuerte y es lo que ya me toca la preparación para el mundial y los chicos se van, pues eso sí es, me toca trabajar. Normalmente ellos entrenan de 3 a 4 en el gimnasio, luego vienen de 4 a 6 y media aquí y con los chicos que van al mundial van a hacer el mismo recorrido, pero simplemente que ya vamos a cambiar aquí en la noche también, tipo 7, 7 y media de la noche hasta 10, 11 de la noche, ya va a salir también. ¿Cuántos chicos están? Bueno, para él... ¿Cuántos están en todas las categorías? Por acá. Eh, no les sabré decir, son los de aquí, sí estarán alrededor de unos 30, 35 deportes, de cada categoría unos 8, unos 4, unos 6, unos 5, entonces no, puede manifestar bien, porque tenemos para todas las categorías. Pretel, un deportista de mundiales está con nosotros, de Sebas. Pretel, ¿cómo le ves tú después de una lesión que le acarrió algún tiempo, de una lesión bastante grave, no? Y que evidentemente recién se está integrando, le ves con miedo en los entrenamientos, ¿cómo le ves tú desde tu perspectiva? Bueno, pues hay que ser sinceros y decir las dudas como son, ¿no? Eh, pues tú sabes que una lesión de ruptura de brazos, sí, dificulta bastante, ya ha tenido su para, ya estuvimos teniendo un campeonato, y pues para serle sincero, en el mundial, esta vez no estoy seguro, como podemos entrar o no podemos entrar, no estoy totalmente, porque usted sabe que el entrenamiento para un mundial, no puede parar, y con el chiquito, si paramos un poco, pues no sabe que el rendimiento se baja, y la capacidad también. Vean los nervios y el susto, es otra cosa que toca trabajar, entonces, eh, estamos ya, ya corrimos de primer continental, eh, quedó quinto, el siguiente día sudamericano quedó segundo, y el siguiente día internacional quedó, quedó segundo lugar, pues eso nos da para seguir trabajando un poco más fuerte, entonces le digo, la recuperación no está a su totalidad todavía, toca, está en un 60, 70% de lo que él está, entonces nos toca subirle a su nivel que estaba, y de ahí trabajar un poco más, que eso es lo más fuerte que toca ahorita, porque, o sea, comenzar con el nivel, llegar al nivel, y subirle el nivel, es de tiempo, no es de la noche a la mañana, entonces, pues no sabemos cómo nos va a ir con él al mundial, de ahí tengo otros chicos que, ellos no han parado, y sí están en la posibilidad también de ir y luchar con las medallas, ¿no? Dentro de esta competencia, ¿cuáles son las provincias o los deportistas que tienen mayor competencia? Eh, pues bueno, Azuay, eh, Pichincha, esas categorías son muy fuertes, o sea, y, o sea, todas las categorías, todas las, todas las provincias tienen sus haces bajo la mano, porque siempre hay uno que otro que es bueno, y, bueno, todos dan pelea, todos son iguales para todos, ¿no? Entonces, usted sabe que hasta que no dé la, no del pito de largada, y hasta que no pase la línea de meta, usted no puede decir, casi te gano, yo te gané dos, ahí es, yo te gané y punto, se acabó, si se cayó, pues puede ir primero y se cae en la última curva o en la última recta, pues ya, es algo que no fue para ir a la competencia, y eso casi siempre pasa, van primero, y el más favorito va primero, y en la primera curva solito se cae, pues llega el que nunca esperaba ganar, y está punteando hasta adelante, como nos pasó con Sebastián, un chiquito que nunca entraba a finales, y el día del gran nacional quedó primero, y es un chiquito que estaba sexto, séptimo, y el gran nacional quedó primer lugar, pues ya fue algo inesperado, entonces, todo es así, nada está dicho hasta que no está ahí. ¿Están previstas a aceptar eso los niños? Sí, es que usted tiene que formarles a los niños con que aprendan a perder, a mantenerse y a ganar, porque si solamente les mantiene gana y gana y gana y gana, el rato que venga otro y pierde, se ponen ahí, entonces, es ahí donde interviene. A ver, este deporte es para que aprendas a competir, este es un deporte competitivo, que no siempre vas a estar con medallas de oro, a veces ni clasificarás, pero a veces te llevarás siempre los logros, o a veces una de plata, una de bronce, pero lo importante es luchar, clasificar, y entrar a ganar ese podio. Ustedes saben, no todo el mundo está dispuesto, pero el te para irá, gané, 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 está tan menos pensado, chao, nos vemos. ¿Estos días cómo serán los entrenamientos, ya que faltan pocos días para la competencia? Bueno, pues estos entrenamientos, ahorita esta es la última semana de fuerza que yo...